¿Qué pasa chavales? Aquí va Artelix en un nuevo vídeo. Volvemos con el Spiro 2, vamos a acabarlo, lo tenemos aquí a un tirito de piedra, ya ni me acuerdo ni como lo tenía, fíjate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no me acuerdo ni como se controla ya los botones. A ver, vamos a mirar aquí, teníamos tres pantallas completadas. Pantano místico, templar nubes, granja robótica. Si no me equivoco, nos faltaba una aquí dentro, granja robótica es aquí y ahí, la teníamos hecha ya. Pues... no sé qué nos falta por aquí, vamos a tirar por aquí, a ver qué tenemos aquí. Metrópolis, Metrópolis, sí, Metrópolis es una de las que nos falta. Así que vamos allá, vamos a Metrópolis y vamos a darle cañita a Spiro. Bien, lo tengo abandonado esto un poquito, es que le di un poquito de caña la verdad, pero es que siempre, como os he dicho varias veces, me salen problemas, tío. Si no graba bien la cámara, si no va bien el micro, si no falla la capturadora, tengo que volver a desmontar el pez entero y volverlo a montar porque no sé qué le pasa. Los puertos USBs no... hacen mal contacto y se desconectan y se conectan las cosas, entonces dejan de ir... un follón, un follón. Pero bueno, vamos aquí a darle caña a Metrópolis. No sé si me acuerdo de este mundo, la verdad. Sí, creo que sí, creo que este mundo, al final de todo, se podía... se podía volar por todo el mundo. ¿Puedo saltar ya por aquí? No, vale, hay una pantalla, vale, ya me he extrañado a mí. Vale, está... Estas vacas no hacen el láser este... Me gusta esto, colegui. Hay que subirse aquí para el ascensor, tío. A ver, pero voy a mirar por aquí primero, no vaya a ser que me deje alguna... Alguna joya, creo que por aquí lo puedo saltar, ¿no? Así que... No vamos a ir por aquí, en ascensor. Perfecto, voy a que darle... Un golpe de cabeza, que ya no me acordaba ni... Ni de golpe de cabeza. Vamos a coger las joyas... Súper importante, no dejando ninguna. Aquí tenemos... ¡Epa! ¡Madre mía, un cerdo suicida, nene! ¡Madre mía, el tío! No se lo ha pensado dos veces, se ha tirado por mí, pero... ¡Anda! Vale, hay que esperar que... Vale, esperamos que se quite... El escudito que llevan las vacas estas. Y aquí vienen los cerdo suicidas. Uno. ¡Ay! Me matan, me voy a morir, eh. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir porque voy sin Spark. Aquí nuestra querida colega nos da una Spark. Bueno, al menos hemos llegado hasta aquí, que nos guarde... Nos guarde la partida, porque como vamos a morir en breve... ¡Uf! Mira, se ha tirado un cerdo. Un cerdo se ha tirado por mí y lo he esquivado. Y lo he esquivado. Mira, hay un huevo. Este huevo nos va de una Spark. La puede ser él. Nos dan la Spark y nos la quitan, chicos. Nos dan la Spark y nos la quitan. En nada, en un segundito. Aquí está la Baja de momento. Vamos a ir por aquí arriba. Vale, esto se mata con... Mira, aquí hay otro huevo. Otro huevo. Esto se mata con un cohete o algo así, a distancia. Vale, creo que por aquí hay una... Un orbe. Sí, efectivamente. Un buey salvaje ha entrado en la armería. Y creíamos que congelar el camino mantendría alejados. El buey es muy duro. Te ha conocido... Vale, pues... Pues hay que matar al buey con la bomba. A ver. Madre mía. ¡Uf! ¡Cosa más mala, Julio! Si no me voy a dar yo... Madre mía, espérate. Madre mía, tío. A ver. Ahora sí, ¿no? Vamos. Ha entrado una. Menos mal, Julio. No he chutado bombas en mi vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que hemos pillado una rachita buena. ¡Ah, no! ¡He muerto! ¡He muerto, señores! ¡He muerto, he muerto, he muerto, he muerto! ¡Ja! He muerto porque no tenía spark. Ahora tengo una spark dorada. La voy rectito así. Eso no puede ser que no la haya dado, hombre. Ha malo a mí también. No le doy ni una, ¿eh? Bueno, hoy le he dado dos, creo, ¿no? Así, ¿no? Madre mía, hombre. Menos mal. ¡Uno, bendiña bomba es el tío! ¡Ah! 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 ¡Esa entra también por la escuadra! ¡Atención! ¡Atención al bonito disparo de Spyro! ¡No! ¡Me mata la bomba con la espalda! ¡Atención, me hago la pared! ¡Madre mía, Willy! ¡Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena! ¡Es buena! ¡Vamos! Aquí tenemos nuestro orbe. Venga. 60 orbacos ya, ¿eh? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? Bien, aquí tenemos la esparta. Es verde. A ver si voy a cogerlo aquí. Esa es la coma. ¿Ha reaparecido aquí el de arriba o no? Tampoco no. Tampoco nos filmemos. Vamos, ahí va. Vamos a matar a doña vaquita. La vaca que ríe. Y vámonos para abajo. Seguimos bajando, seguimos bajando. Esto es no parar, chicos. Vale. ¡Ay! No hay manera, tío, de esquivar los cerdos. Esos me están arruinando la vida. Voy a pillar todas las joyitas. En principio aquí no hay nada más. Ahora subimos, no bajamos. Vale, me acabo de dar cuenta que tengo la cámara donde las joyas y los orbes. Por lo tanto, vosotros no veis los orbes ni las joyas que tengo. Así que ya os iré diciendo. Tengo 5.275 joyas. Estoy todo rico. Estoy súper rico, ¿eh? Ni el tío del saco de Spiro me va a quitar mi pasta. El tío del saco es Hacienda, ¿sabes? Aquí en el Fairo es el tío que te cobra aquí por todo. ¡Epa! No tenéis nada que hacer ya contra mí. Nada que hacer. He aprendido las lecciones ya. Vale, aquí ya tenemos el poder. Perfecto. Bien, ahora aquí había que matar a una peña. Aquí hay una pared mística. Nadie sabe esta pared de dónde ha salido. Pero bueno, primero voy a coger la joya esta de aquí. Voy a darle aquí a Spark que se come a una panchita. Vale, perfecto. Vamos a coger estas joyas. Ah, vale. Es que creo que me dan el poder de volar más el poder del fuego, creo, ¿eh? Y con eso tendremos que matar estos cofres, ¿vale? Estos cofres. Como el que hemos visto antes. El que hemos visto ahora. Y hay un globo por ahí flotante que hemos visto también. Por ahí que también hay que darle. Vale, pues vamos. Vamos a ponernos así para que Spark se ponga ahí a tope. Vamos a darle caña aquí para que nos suba. Que suba, suba a la temperatura, ¿ves? Fuego y poder volador. Vale, me da un orbe. Bueno, en vez de talismán, claro, me da un orbe porque ya no hay talismanes, chavales. Pues ya no hay talismanes. Vale, tengo que cargarme estas ovejas. Tengo que dar a ver a ver a la oveja, va todo enchuscada, ¿eh? Vale, de momento vamos a pillar las joyitas, ¿vale? Vamos a pillar las joyitas de estas. Una por ahí. Otra por aquí. Vale, vamos a ponernos una paradita aquí en pit stop, en boxes. Vale. Por aquí se puede ir. Pues, vale. Pantalla invisible de esta. Así que vamos a coger estas de aquí. También. Vale. Y. Ahí. Ah, mira, me he cargado una. Me cargo esto. Me cargo el huevo este. Es par como ya. Vale. Lo voy a pasar por aquí. Nos falta aquel de allí. Este cofre también. Y nos falta un cofre de... Que estaba antes. Que estaba allí donde... Donde el buey ese. Vamos ya por aquí. Sí, creo que había que hacer así. Subir por aquí. Y creo que llegábamos. Sí, perfecto. Aquí. Ahora a ver que no se me acabe... El poder. Vale. Al principio... Creo que ya estaría. Creo que ya estarían todos los cofres abiertos. Creo. Ahora simplemente quiero coger las joyas que hemos dejado por el suelo. Al principio. Arriba. Al principio tiene que estar. ¿A dónde nos han dejado joyas más? Por aquí. A ver. A ver. Ti, 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 ti. Ahí tenemos más joyas. Voy a pillar el poder así ya. Lo aprovecho y vuelvo para arriba. Vale. Aquí tenemos... Una que hay otra joya. ¿Cuánto nos quedan? Vale. Aquí nos queda otro. Y con esto ya estaría perfecto. 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 Vale. A eso no falta matar a estos colegis. Vamos a ir a ir a todos. Pues... Venga, fácil, fácil. ¡Fácil! Tenemos aquí nuestro orbargo. Venga, pues vamos a por una segunda oleada. Ahora son cinco ovejas de estas. Cinco ovejas. Ovejas voladoras no identificadas. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Ponemos una aquí. Ahí no va. Dos. Tres. Y... Ah, me disparo y todo. Van duras estas rojas, ¿eh? ¡Epa! ¡Holala! Me han niñado, ¿eh? Me ha sentido el pecho. Cuatro. Vente, que vienes por aquí. Ya te conozco tu camino. Ya te conozco. Perfecto, pues ya tenemos... Ya tenemos otro orbe. Así, para variar un poquito. Otro orbe, vamos. Perfecto, lo tenemos todo ya. Está completo todo, 100%. Vámonos, vámonos de aquí. No quiero liberar esta ciudad ya más. Fuera, fuera, fuera de Metrópolis. Fuera, que si no... Venga, nos saltamos esta cinemática. ¿Qué nos quedaría, chicos? ¿Qué nos quedaría? No sé si hay más portales ya en este mundo. No me acuerdo. La verdad. Puede que nos falte el de volar. Puede que nos falte. Me voy a temer que sí. Me voy a temer que nos falte el de volar. Y esto no me gusta. Vale, nos creo que... Sí, ¿por qué no pone ninguno vuelo? Uf. Aquí hay un porrón de portales, tío. Aquí, es que no sé si nos faltan más. Es que no, no, no lo acuerdo bien. Ya os digo, no... Estos palos bajos que quieren subir ya directamente ahí. Es que este sí que lo hemos hecho. Vantano místico. Creo que solo queda este de aquí, ¿eh? Porque este también lo hemos hecho, creo. Sí, esto también lo hemos hecho. También está hecho. Abajo, ¿no? Entonces abajo había uno. ¿Esto es una vida? Sí, es una vida. Por aquí abajo había un tal también. O no, voy a portar. Eran joyas solo. Pues no eran joyas solo. ¡Ay, su papá! ¿A cuánto por ciento tenemos el juego? ¿Al 92? ¡Joder, su papá! Pues no sé dónde nos queda, ¿eh? No sé lo que nos queda, ¿eh? Vamos a ver si por allí, por donde se coge la gema hay. Pero creo que no. Por aquí no sé si se llega a... A coger el portal. Por aquí creo que era solo para coger la joya y poco más. O sea, el orbe, perdón. ¡El orbe! Por aquí estaba el orbe. Llegamos aquí. Y aquí está. ¡Ja! La ruta del cañón, del cañón, del cañón. Esto es lo que nos faltaba. Se me da fatal, chicos. Si habéis visto la serie entera, se me dan muy mal los... La mierda está de vuelo. Se me da fatal, así que vamos a... Paciencia, paciencia. Si queréis adelantar el vídeo, lo podéis adelantar. Porque sí. Que es el último portal, ¿vale? No creo que me dé tiempo a luchar contra el monstruo final. Porque lo dejaré para otro capítulo. Si queda mucho vídeo, lo podéis saltar si queréis. Si queda mucho vídeo, es vuestro... Es el aviso. Lo podéis saltar. Porque quiere decir que me he pasado aquí con el vuelo este asqueroso... 84 horas. O sea, que ya os digo. Si queda mucho, lo mejor que podéis hacer es saltarlo. Y ya está. Ahora, también os digo que... Aparte de hacerlo esto en su tiempo... Tengo que encontrar un orbe que hay secreto siempre en... En Spiro 2 siempre hay un orbe oculto por el mapa. El cual está cazador o algún bicho por ahí esperándome para que haga una prueba especial. ¿Vale? Por lo tanto, puede que dure por eso también. No solo por que la haya liado yo, ¿sabes? A la hora de hacer el tiempo. Bueno, hasta el principio pinta bien esa primera oportunidad. A ver si lo hago ya aquí. Voy a matar ya... A mis coleguitas, ¿viste? ¿Dónde me quedan estos? Basta, ya está. ¿Dónde me quedan las pájaras? Las pajarracas. ¿Dónde está? Que no llego. Míralo, ahí está el cazador. ¿Dónde está el pájaro aquí? Vale, encima he encontrado al cazador. Perfecto, chicos, perfecto. A la primera. A la primera. Y encima he encontrado dónde está el cazador. Perfecto. Es que mejor no podía haber ido, tío. No podía haber ido mejor. ¿Me habéis visto ahí? No sé si lo habéis visto en una... ¿Dónde están los pájaros aquellos? Los pajarracos. Así que... Creo que si damos la vuelta por aquí llegamos más rápido los pájaros. ¿Y aquí lo tenemos? A nuestro coleguita. ¡Vale, coleguita! Vale, eso lo tengo que disparar con la medalleta. ¡Qué chungo! ¡Ah, que es invertido! ¡Que es invertido! ¡Que es invertido! O sea, que no es invertido, más bien dicho. No os creéis que es fácil, ¿eh? Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo y aún no tenemos nada aún. No tenemos ni la mitad. Ahora sí. Ahora sí que la tenemos la mitad. No tenemos nada, chicos. No tenemos nada. Esto me acuerdo que de pequeño me costaba la vida. Ahora me he acordado de esta esfera. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Madre mía, le veo una barrida ahí a nuestro coleguita. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hombre! ¿Hay otra oportunidad o no? Esto es chungo, ¿eh? No es lo que parece porque no hemos invertido y es difícil. Nivel completado al tiempo recibe, perfecto. Nos vamos fuera, fuera. Es que no quiero, no quiero ni verlo, ni verlo. Ya lo tenemos, chicos. ¡Qué rápido! Me lo he quitado de encima. Madre mía, una máquina, ¿no? Una máquina. Me merezco un like en el vídeo si lo estás viendo. Si has llegado hasta aquí, dame like ya, tío, porque es que me lo he ganado. Madre mía. ¿Cómo me la he sacado aquí? Si es que me va a dar tiempo hasta matar al monstruo final. Vamos allá, vamos allá. ¿Tengo tiempo que tengo que ir a entrenar a unos chavales que entreno al fútbol? Sí. Si ves que el vídeo sigue, es que voy a por el monstruo final. Si no, chicos, me voy a despedir por si acaso porque no sé lo que haré. Si lo consigo rápido, lo subiré en este mismo vídeo. Si no, lo haré otro día porque no me da tiempo. Si no, en un momento que tenga mucho, no me da tiempo. Me acuerdo que este es largo. No, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque luego hay que venir aquí al parque de atracciones. Así hago una segunda parte más o menos al mismo tiempo porque por aquí tenemos que ir al parque de atracciones. Vale, chicos, pues lo voy a dejar aquí en el portal de este gigante. Espero que os haya gustado el vídeo. Me lo he sacado en este vídeo rápido, bonito, eficaz. Ha sido todo maravilloso. Me merezco un like. Me merezco que os suscribáis al canal, por supuesto. Así que ya lo sabéis. Suscribíos, darle like. Y nos vemos la próxima. Un saludo a todos. Un saludo a todos.